Hola, mi nombre es Mauricio Fuentes, soy parte del Instituto Nacional de la Juventud y mi contribución al proyecto fue la coordinación de esta colaboración que hicimos conjunto con TGR para realizar el sexto encuentro nacional de voluntariado. El INJU es un servicio público que es dependiente del Ministerio de Desarrollo Social cuyo enfoque está en la juventud. Este proyecto estuvo dirigido a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan y funcionan en torno al voluntariado. Lo que denominamos la Red de Voluntariado Transforma País está compuesta por organizaciones, instituciones y privados que también realizan voluntariado. TGR en general es una metodología en que nos focalizamos en promover el trabajo en red y los modelos y la articulación de la colaboración. Este proyecto nos entusiasmó a todos y a todas porque era desarrollar un encuentro que tuviera como base la colaboración entre las personas. Sobre todo en fortalecer esa conexión entre los voluntarios y voluntarios en sus miradas, en sus conversaciones, en instancias tan importantes que están pasando hoy día en Chile y que es importante conversar. Además en pandemia, donde cambiaba la lógica de este encuentro, que antes era presencial, cambiaba en una modalidad, claramente nos inspiró en cómo lograr esa misma conexión y ese mismo feeling química entre todos los participantes y las organizaciones que colaboraron. Las primeras conversaciones tuvieron tendencia como a entender cuál es la realidad de la juventud en el Chile de hoy. Que contábamos con poco tiempo. Que el recurso tiempo que siempre es el que tiene, el que está ahí apagándonos o presionándonos. No por eso dejamos de hacer pasos claves, hitos importantes que fueron los que facilitaron todo el trabajo posterior. Dejamos fluir una creatividad increíble con una base de colaboración. Yo creo que eso fue lo más potente. Es decir, en poco tiempo hubo una ebullición de ideas y cosas que llevamos a la concreción, pero también porque teníamos la sensación y la seguridad de que lo estábamos disfrutando y que iba a salir bien. Aplicamos la metodología TG Redes en este proyecto, que también le llamamos como el Donuts. Es una metodología que nos permite primero juntarnos las personas, conocernos y reconocernos, las personas en el centro. Y desde ahí partimos las fases, las distintas fases. La fase de construcción de propósitos, la fase de visualizar el proyecto, de soñarlo, la fase de ir a planificar, realizar y la ejecución finalmente. La metodología nos llevaba a sacar hartas ideas, reencontrarnos con los propósitos de nuestro proyecto, del programa en sí, de volver a entender cuál era nuestro rol como servicio público, por así decirlo. Es una metodología que es fascinante, sobre todo para contextos tan difíciles y tan estresantes como lo que normalmente se da dentro de las organizaciones. Siempre estuvimos atentos a que la tecnología no fuese una barrera, sino que fuese algo que facilitara el proceso. Estábamos probando una nueva plataforma y por lo tanto sabíamos que eso podía generar cierta resistencia, pero por lo mismo se pensó el proceso y el diseño del mismo espacio, que fuera amigable, fácil, y si es que no lo entendías, ahí va a haber alguien que te podía explicar también cómo utilizarlo. A ver, activen cámaras y micrófonos. Siempre pensando en qué necesitan entender antes, hicimos encuentros previos. Se formó un equipo, como que llegó un punto que yo no, desde mi punto de vista, yo no veía gente incubo y gente de redes, sino que había círculos de trabajo donde estábamos tanto estas dos organizaciones como el resto de las organizaciones que se invitaron. También estos esquemas en círculos que te permiten organizar muy bien los equipos de trabajo en función de un propósito común, creo que fue una muy buena experiencia y claramente replicable para otros proyectos que podamos realizar. Fluir y dejar fluir a otras personas en relación a lo que queríamos que pasara de esto. No traer un diseño cerrado, esto es lo que hay que ejecutar, sino co-crearlo. El proyecto fluyó con la estructura y los mapas que tenemos desde FG Redes que nos ayudan a dar orden, pero trayendo siempre la creatividad, trayendo siempre la conexión y el apoyo entre todos. Y finalmente la plataforma, que fue como el proceso innovativo, nos dio la posibilidad de establecer distintas salas, juegos, donde las personas se sintieron cómodas de poder hablar. El cuidado se sintió, el colaborar entre nosotros, nos cuidamos desde allí. Este era un tremendo desafío, porque era un encuentro nacional, digital, no sé qué, no sé cuánto, que al principio tenía una estructura determinada, pero hacerlo colaborativo, hacer que las personas participen y que ese encuentro pudiera influir en un momento histórico de Chile, como es el momento en que se está escribiendo la nueva constitución, era clave. Y entusiasmar a las personas y que las personas se entusiasmaran, en que todos nos entusiasmaramos, yo creo que fue clave el que tuviéramos esa metodología detrás. Y que no molestara, sino que estuviera navegando, ¿vale? Pero que en el fondo nos daba sostenibilidad en el proceso. Y surgieron las ideas de establecer como una nueva experiencia de usuario con plataformas nuevas, con instancias de participación, donde las personas pudiesen grabar sus propios videos para invitar a otros, donde pudiesen dar a conocer su opinión, y donde los participantes no solo fueran espectadores, ni pudiesen ser parte de la confección del proyecto final. El sentir que nos escuchábamos entre todos y nos considerábamos parte, ayudó a esta construcción de confianza y al dejar aparecer. Soñar, ¿vale? Y ese sueño en que todos juntos lo construimos y lo hacemos realidad. Conexión, confianza y disfrutar un proceso que fluye. Permite que esta matemática del 1 más 1 es 2, se rompa, porque 1 más 1, cuando uno colabora, puede llegar a ser 5, 7 o 10. Es un momento que bailamos, que parece que para todos quedó muy grabado en la memoria. Que esto no tiene límites, y que los límites los pone uno finalmente, cuando cree que esto no es imposible hacer esto con 10, es imposible hacer esto con 100, y creo que con buenos diseños, buenos procesos, finalmente la colaboración literal no tiene límites y puede ser una herramienta súper beneficiosa que nutre los proyectos. Definitivamente queremos repetir estas metodologías y además estas herramientas a las cuales ustedes nos han acercado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.